Buenos días a todos, mi nombre es Andrea Silva Santisteban, soy la oficial de comercio de la Embajada de Suecia. La Embajada de Suecia es una, para los que no saben, es una embajada nueva. Reabrió sus operaciones en Lima en el año 2016, luego de 20 años de haber estado ausente en nuestro país. Es una embajada pequeña, somos aproximadamente 8 o 10 personas que trabajamos ahí y tiene un foco en los temas comerciales. Para comenzar un poco, quiero hacer la diferencia que Suecia no es Suiza. Si yo hago ahorita una encuesta a muchos de ustedes y les pregunto, ¿conocen a Suecia? Seguramente muchos de los que me dicen, sí, sí conozco a Suecia, se están confundiendo con Suiza. Ambos son países que se encuentran en Europa, pero Suecia está ubicado en el centro de Europa, mientras que Suecia en el norte, ¿no? Y un poco que la matriz productiva de ambos países son algo distintas. Quizás los suecos más conocidos a nivel mundial, para los que les gusta el fútbol, puede ser el futbolista Zlatan Ibrahimovic, o los que les gusta la música, el grupo musical ABA. Y hoy en día, la activista medioambiental Greta Thunberg es uno de los rostros más famosos suecos. Vamos a ubicarnos geográficamente. Suecia es un país que se encuentra en el norte de Europa, forma parte de la península escandinava, y junto con Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, forma los comúnmente llamados países nórdicos. Suecia, su capital es Estocolmo, y el idioma oficial es el sueco, ¿no? Algunos datos básicos, es una población de 10 millones de habitantes, es casi equivale a Lima, la población que tenemos en Lima, pero el territorio es casi 500.000 kilómetros cuadrados, es el tercer país más grande de Europa, luego de España y Francia, ¿no? O sea, es un país grande para una población pequeña. Y básicamente, la población vive en las áreas urbanas, en las principales ciudades, y sobre todo en el sur de Suecia, un poco por el tema del clima. El idioma, si bien es el sueco, el inglés es ampliamente conocido, y es fácil hacer negocios con ellos. Con relación al PBI, el PBI de Suecia es aproximadamente 540 billones de dólares, o sea, es un PBI bastante alto, y es más que el doble que el PBI peruano, y el PBI per cápita es 54.000 dólares, es casi ocho veces más que el PBI per cápita peruano, ¿no? Siendo un país tan pequeño. Y otro tema súper importante en el desarrollo de Suecia es el tema de la inversión en innovación y desarrollo, ¿no? Y que representa el 3% del PBI, que es un número bastante alto. Entonces, ¿cómo Suecia, que es un mercado tan pequeño, tan alejado, se encuentra en una zona muy difícil, que es en el nórdico, y con poca población, poco tamaño, es hoy una de las potencias mundiales, y sus exportaciones y su PBI es muchísimo más alto que el Perú, ¿no? Las claves del éxito del modelo sueco, un poco, ha sido el tema de estabilidad. Hoy día la Suecia es una economía sólida, con una inflación controlada, un aporte de posición fiscal, pero hace 20 años la situación no era la misma, ¿no? En los años 80 o 90, o sea que no es años muy atrás, Suecia sufría crisis, había inflaciones altas, bajas tasas de crecimiento, etcétera, y un poco que los gobiernos de turno empezaron a hacer reformas económicas y culturales y han hecho que Suecia se convierta en la potencia que es el día de hoy, ¿no? Y esto ha sido uno de los claves del éxito de su desarrollo. Otro tema súper importante es el tema de la innovación. El espíritu innovador está en el ADN de los suecos, ¿no? Y es el segundo país más innovador luego de Corea. Y esto va un poco relacionado también, que obviamente todos los índices un poco mundiales que reflejan el tema de innovación siempre posicionan a Suecia como en lo alto, ¿no? Por otro lado, es un país donde las startups son muy importantes, ¿no? Hay 22.000 empresas startups en Estocolmo, no en Suecia, solo en Estocolmo. Y luego de Silicon Valley, en Estados Unidos, Suecia es la ciudad donde más empresas unicornios, que son empresas que están valorizadas en mil millones de dólares tecnológicas, se crean, ¿no? Y en general, otros rankings sitúan a Estocolmo como un buen espacio que da condiciones para que se generen todo este tipo de nuevas empresas de tecnología, ¿no? Algo que ya había comentado, parte relacionada con la innovación, es la alta inversión en investigación y desarrollo que han realizado, que se ha venido realizando en los últimos años. Suecia es el cuarto país con más inversión en investigación y desarrollo, es 3.33 y es más que el promedio de los países OECD, ¿no? Y lo más interesante es que la mayoría de esta inversión no viene del lado público, sino son las empresas las que están siempre invirtiendo en estos temas, ¿no? Y otro tema también interesante es el tema de la creatividad. Desde chicos, la sociedad sueca fomenta la creatividad. Los niños que van a la guardería o al nido, desde esa edad ya le están fomentando la creatividad. Las empresas, en general, fomentan mucho la creatividad dentro de su lugar de trabajo y con sus trabajadores y el pensamiento crítico y que piensen un poco fuera de la caja, ¿no? Las organizaciones también no son tan jerárquicas como en otros países, tal vez más por el lado de América, ¿no? Son organizaciones más transversales y mucho más casuales, ¿no? Y existe mucha creencia que el individuo es responsable de sus acciones y la voluntad de ellos para alcanzar un compromiso y un consenso para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, el tema de decisiones siempre se toma basadas en el consenso. Entonces, por eso no es de extrañar que muchas empresas multinacionales tienen su origen sueco, ¿no? Y son empresas que muchas veces se han iniciado hace 100 o 200 años por temas… Hay una innovación de vanguardia detrás de ellas, ¿no? Si bien el sector privado, les comenté que es el que mayor invierte en temas de investigación y desarrollo y es muy innovador, el sector público obviamente no es ajeno a eso, ¿no? Suecia cuenta con un sector público muy amplio, el 30% de la población trabaja para el gobierno central o alguna de sus agencias y un poco que el envejecimiento de la población, los temas de digitalización y urbanización han hecho que también el sector público tenga que innovar, ¿no? Y tenga que empezar a brindar servicios con un alto componente de innovación, ¿no? Entonces, también el tema de innovación es clave para el sector público. Y otro tema que nosotros desde la Embajada nos gusta mucho y es algo que todavía no se ve mucho en Perú es el sistema de la triple hélice, ¿no? Que es el trabajo coordinado entre la industria, la academia y el gobierno. Tal vez en Perú la industria y el gobierno sí están trabajando conjuntamente, ¿no? Pero todavía falta una pata más, ¿no? Que sería cómo involucrar a la academia, a centros de investigación para lograr el desarrollo que tanto queremos. Después, otro tema clave es el tema de transparencia. Suecia es el cuarto país en el ranking de transparencia y esto está muy ligado a temas de corrupción que, como estamos viendo en los últimos años, es como que es la base para ser más competitivos, ¿no? Y relacionado un poco a lo anterior, está el tema de ética y sostenibilidad, ¿no? Los suecos es uno de los países donde más están pensando en el tema de responsabilidad social corporativa. Todas las empresas suecas tienen interiorizados este tema y siempre están buscando cómo ser mejores sin dejar pasivos a las siguientes generaciones, ¿no? Y ahí también el tema medioambiental cobra muchísima importancia, ¿no? Suecia es uno de los principales países que está logrando combinar un tema de bajar las emisiones de dióxido de carbono sin sacrificar un poco su crecimiento, ¿no? Y dado todos los desafíos que estamos viendo, que vamos a afrontar como planeta en los próximos años, el tema de la innovación la consideramos que va a ser clave para solucionar todos estos temas, ¿no? Obviamente, en temas, en los índices de sostenibilidad, Suecia también está a la cabeza. El país es el segundo país con el índice Robeco-SAM, uno dependiendo del índice a qué te refieres, ¿no? Y otro tema importante es la fuerza laboral. La población sueca está altamente capacitada, los trabajadores, y son muy productivos, ¿no? Todos dominan el idioma inglés. Como les mencioné, es el segundo país a nivel mundial, si no me equivoco, después de Holanda, donde la población habla el inglés como segunda lengua. Y ha tenido un alto nivel de inmigración. Y esto, en lugar de ser un problema, les ha abierto un poco posibilidades, y las empresas han sabido interiorizar esto, ¿no? Al contratar gente que era de otros países, los han ayudado en el tema del comercio internacional, hacer negocios con otras empresas, con otros países, ¿no? Entonces, le han sacado provecho a esto. Un poco relacionado con el tema académico, si bien es una población pequeña, solo la población de Suecia es 0.13 de la población mundial, pero el sistema educativo, sus universidades, las 100 mejores universidades, el 3% son suecas, ¿no? Entonces, esto ayuda a que la población tenga un alto nivel educativo. Y por eso tampoco es ajeno que encabece los rankings en temas de talento competitivo. Un poco la otra pata es el tema de infraestructuras y comunicaciones, ¿no? En Suecia, el nivel de penetración de Internet es uno de los más altos del mundo. Un poco que el gobierno ya veía esto y en los años 80 empezó a dar subsidios a su población para que en todos los hogares se pueda comprar una computadora. Cosa que los niños que nacían en esos años iban a vivir muy cerca de la tecnología. Estos niños, que ahora ya son jóvenes o adultos, son un poco los que han generado todo este cambio y este desarrollo en los temas de tecnología, ¿no? Y, bueno, los suecos son muy abiertos en el sentido amplio de la palabra, ya sea por el lado comercial, el lado cultural, y con el tema de la tecnología va un poco lo mismo, ¿no? No tienen miedo a nueva tecnología, como muchas empresas pueden tener, sino lo que piensan es que si yo no me adapto y no acojo nueva tecnología, voy a morir en el intento, ¿no? Y ya terminando un poco, la otra pata del éxito es el tema exportador, ¿no? Como muchos países que han tenido un alto desarrollo en los últimos años, esto se ha basado en temas, en ser un país orientado al exterior, ¿no? Entonces, Suecia exporta hoy, por hoy, como 151.813 millones de dólares y básicamente exportan bienes de alto valor agregado, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Temas de vehículos, temas de electrónica, farmacéutica, pero esta matriz de exportación no ha sido así en los últimos años, ¿no? Antes, ellos eran una economía muy tradicional, exportaban minerales, algunos productos agrícolas, y gracias a todas estas reformas que les comenté anteriormente, han dado este salto y han cambiado un poco su matriz exportadora a bienes de alto valor añadido. Con relación al comercio bilateral entre Suecia y Perú, este es bastante bajo. Es de verdad, es incipiente las exportaciones de Suecia a Perú. Si bien no manejan una tendencia tal vez estable, no son números altos. Las exportaciones de Perú a Suecia creo que son el 0.01% de las exportaciones totales de Suecia, ¿no? O sea que no somos un socio muy importante para ellos. Y por el lado de las exportaciones de Perú a Suecia, que sería el segundo cuadro, más bien un poco lo que vemos es una tendencia decreciente, ¿no? Y qué cosas le exportamos a Suecia, básicamente es el café y productos agrícolas, ¿no? Alimentos. Pero, bueno, estos números yo creo que hay que verlos también como una oportunidad, ¿no? Que se pueden mejorar en ambas direcciones. Y por el lado de las oportunidades comerciales, como embajadas y un poco en línea con la matriz exportadora de Suecia, el sector industrial es donde, ese sector que tiene oportunidades en el país, ¿no? Y por qué ese sector industrial, porque es el sector donde, que tiene interiorizado mucho componente de innovación y tecnología, que es donde los suecos son fuertes, ¿no? El sector industrial representa el 20% del PBI sueco, el 77% de sus exportaciones y genera más o menos un millón de empleos, ¿no? Y obviamente en el caso de Perú va un poco en esa línea y estos son un poco los sectores que se tiene priorizado desde la embajada. Básicamente es el tema de minería. Suecia, aunque muchos no lo sepan, es un país minero. Tiene una larga tradición minera como el Perú. Entonces, para todo el sector minero es un socio súper importante, ¿no? Luego tienes el tema agroindustrial, que es un poco más enfocado en temas de tecnología. Entonces, no entra en competencia con Perú, que tal vez es más que todo son maquinaria para ser más eficiente en nuestra producción, ¿no? Son muy fuertes en todo el tema de energía limpia, de cómo mejorar, no sé, las mediciones de energía. Energía eléctrica para que uno pague efectivamente lo que estás consumiendo de energía. O sea, mucha tecnología en los distintos sectores, ¿no? El tema de infraestructura, como ya habíamos mencionado, el tema de transporte público, pero también de carga pesada. Y el tema de salud, ¿no? Como es un país donde hay mucho desarrollo de innovación y tecnología, Suecia está a la vanguardia en temas de dispositivos médicos, de tratamientos contra enfermedades. Entonces, es otro sector que también lo hemos priorizado desde la embajada. Y un poco saliendo de lo tradicional que puede ser el sector industrial, el tema de las industrias creativas también consideramos que tiene mucha oportunidad, ¿no? Hay empresas como Skype, Spotify, estos videojuegos de Candy Crush, Minecraft, todas estas aplicaciones son de origen sueco y seguramente muchos de ustedes no lo saben, ¿no? Y así como estas empresas, hay otras más que yo ni siquiera las conocía, ¿no? Entonces, sí es un país donde se está generando un fuerte crecimiento en todo este sector. En el año 2015, pero igual es algo que se ha venido reflejando en los últimos años, el crecimiento en el sector de videojuegos. Me imagino, gracias a Minecraft y Candy Crush, ha crecido bastante. Y el tema de la música también es algo muy importante, ¿no? Como dato curioso, la música en Suecia emplea más que la industria automotriz en Suecia. Y más o menos esto representa el 3% del PBI sueco. Y, bueno, ahí tienes grupos musicales antiguos como Ava, Roxette, Swedish House Mafia, Robin, que han sido famosos hace unos años, pero en general siempre está exportando músicos. Y esto no solo está quedando un poco para atrás, ¿no? Ya Suecia está mirando hacia adelante y hacia los nuevos sectores estratégicos o los nuevos sectores con oportunidades. Y el gobierno ha priorizado cinco sectores, que son un poco los sectores del futuro, ¿no? Que es todo el tema relacionado con Smart Cities, la nueva generación de transporte, economía circular, ciencias de la vida y temas de industrias conectadas y nuevos materiales, ¿no? Entonces, y justamente en la Embajada, dentro de estos cinco ejes, estamos trabajando muy fuertemente en el tema de Smart Cities, que consideramos, y todo el tema de gestión de residuos sólidos, temas de reciclaje, que creemos que hay mucha oportunidad acá en el país. Está el tema de transporte más sostenibles y autónomos, ¿no? O sea, ya en unos años seguramente vamos a ver vehículos que no necesiten un conductor. Tal vez vamos a comenzar en áreas confinadas, o sea, no viéndolos aquí en una carretera o en la pista aquí al frente, pero sí en una mina o en tramos totalmente controlados, que esto ya se está dando en Suecia, ¿no? Y vehículos eléctricos, ¿no? Que yo creo que es algo que se va a venir en un futuro muy cercano, ¿no? El tema de economía circular, que es algo que la Unión Europea también está, ¿cómo se llama?, trabajando e impulsando. También es uno de los temas del futuro y un poco que las empresas suecas ya saben que la economía no es lineal, sino tiene que tener un alto componente circular. Y relacionado también al tema de la salud, es el tema de… están muy enfocados en combatir la resistencia de los antibióticos, ¿no? O sea, es uno de los temas centrales de este gobierno. Y para finalizar, para toda la gente que quiere exportar a Suecia, esta es una página web que puede ser interesante. Básicamente te resume todas las barreras, que no son abalanceles, no tanto barreras comerciales, pero todos los requisitos que pueden tener su producto para entrar al mercado sueco, ¿no? Entonces, es una página que te puede resumir a las personas que están interesadas en exportar, ¿no? Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una idea, que al compartir conocimientos, soluciones y mejores prácticas, todos podemos co-crear un futuro mejor para la próxima generación. Y es hora de hacer el cambio y tomar acción. Juntos podemos resolver los desafíos que tenemos por delante. Nada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.